En busca de un per, en ocasiones solitario, otras muchas, con sus bienes aliados, yendo en mola, con los dientes afilados, como el filo de una espada, que no dudarán en empuñar, nuestros dos, caballeros de la gloria, caballeros del poder, caballeros del triunfo, y, y, de una cruz que podrán borrar, caballeros del comfort, eclatadores del poder, y, y, a apagadaban en los desastros, a veces, a veces más, porque lo que no, lo que no vuelvo de un besito, aquellos que los sufrimos, compartan. ¡Lo libertad! ¡Lo libertad! ¡Lo libertad! ¡Lo libertad! ¡Lo libertad!